Papá, papá Te das cuenta la vez que te pasa, nadie te prepara para un golpe así Es el Día del Padre y la historia que les vengo a contar es la de Luciano Delgado que tiene 31 años y que en mayo del año pasado vivía uno de los momentos más felices porque se iba a convertir en padre de Lupe sin embargo así como fue uno de los días más importantes en su vida fue uno de los más tristes porque días después iba a morir Sofía, su compañera de vida dos momentos que sin lugar a dudas cambiaron su vida para siempre El otro día, el día que fue el cumpleaños de Lupe traté de que sea un día festivo porque el 26 de mayo del año pasado no fue festivo y es loco porque realmente que no se lo puedo explicar a ella pero uno cuando es padre el primer día es yo fui padre y como decir, mi prioridad era otra yo sabía que la nena estaba bien, entonces como que me costó el primer tiempo así mirá mucho, me venía a felicitar, más allá de la situación te felicitábamos sos papá, que loco y era como que ya había pasado hace 3 años lo tenías que interiorizar porque la prioridad era otra y porque la nena por suerte está bien pero para mí lo más lindo que hay es un aprendizaje constante de ella y de uno mismo internamente hay un momento donde el telón se apaga, quedan todos fuera y vos estás acá y la nena está sola y llora y tiene fiebre, por lo tanto fue pocas veces y hay que comer y vos estás desvelada y hay que estar a las 4 de la mañana arriba y vos mirá al costado y no estás solo es diferente, es atípico, pero bueno, se vio así ser padre me cambió en todo, la responsabilidad, el saber que todos los días hay que despertarse que no es uno la prioridad, que la prioridad es saber cómo está tu hijo obviamente que si uno está bien, ella va a estar bien de saber que hay que hacer todo lo posible para que sea la nena más feliz del mundo y bueno, obviamente que en mi caso con el valor agregado de la ausencia de la mamá físicamente más allá de uno que sabe que siempre puede estar cerca de bueno, de también aportar otro, un plus en el día a día porque claro, no es fácil muchas veces encontrarse a la noche y si la nena tiene una nana o algo, estar solo muchas veces se complica para ir al baño completamente solo, hay que hacer una lavar y más si no está dormida si hay gana, hay gana y hace poco, bueno, la dejé en la puerta ahí cerquita del baño y no vi que entró gateando y tiró el chupete por el inodoro con la suerte que lo tiró en el momento que yo tiré a la cadena y se fue, y se fue y después me pasan cosas todo el tiempo de ponerle un pijama para salir a la calle y mandarle una foto al grupo de la familia y mi hermano, mi cuñado, mi mamá, mi suena, me dijeron eso es un pijama, no es para salir a la calle eso es un pijama, no es para salir, no es para salir a la calle uno va a tratar de que sufran lo menos posible pero que tenga las cosas claras de quién fue la mamá de qué persona fue, de los valores que tenía de cómo era como persona y de las ganas que tenía de ser mamá o sea, yo digo siempre que cambiaría cualquier cosa pero ese músculo que no se puede dar es lo que más muchas veces me parte de la calle preguntarle si si lo estoy diciendo bien el amor está y es parte por ella y yo le prometí el día que pasó todo y que obviamente quedaban ya no sé, de tan forma irreversible pero que ella todavía estaba y un día yo le prometí que que él nos iba a hacer muy feliz que iba a ser la nena más feliz del mundo que obviamente va a saber quién era mi mamá y eso, quisiera saber si si ella está bien y nada, que ha trañado mucho